Música Tomando pasto, un poco de esto, un poco de aquello Estoy cansado, quebré mi muñeca para amortiguarlo Aguando el error y el dolor que adentro yo guardo Pa' ser el mejor, lo estoy usando Toma tiempo, lo dijo un hermano Escribo rimas en el laburo Con los beats que traigo del top tier Desconelo, dos monitores conmigo El Kevlar se puede romper, joven descuidado Llámame distraído, perdonado pero nunca olvido Puro bullo, un montón de ruido Yo no miento todo lo que escribo Muchas risas y no sigo el circo Soy parte de un círculo divino Es por mi y para en los míos Encerrado buscando sonidos Hay que ser más agradecido Yo pensé que me había perdido Descubrí que tenía un motivo Por eso es que afilé el sentido Llevando la línea y de forma que duela Siempre de negro y fumando velas En mi pecho llevo todas sus letras Noche se entera sin pegar un ojo Todo esto basado en instantes Aunque quiera no puedo quitarme Yo con esto estoy hasta las manos Ponte de pie y alza tus brazos Sale así porque así Dios quiso Baje dos pájaros de un tiro Produciendo hasta las seis y pico Hasta las tantas pudiendo el delirio Estas líneas son muy visuales Detrás del fondo dicen boludeces Yo no compro con esos carteles Me gusta tanto escupir las verdades Allá afuera veo atrocidades Puso los dedos y pido por ellos No dejes que te coma el veneno Nadie es culpable Así es el juego No quiero vista, no quiero tu aval Solo me quiero liberar Sientes el legante que lleva la voz No, por mí no soy ya Fumando pasto Un poco de esto, un poco de aquello Estoy cansado Quebré mi muñeca para amortiguarlo Aguanto el hervor Y el dolor que adentro yo guardo Pa' ser el mejor Lo estoy usando Toma tiempo lo dijo un hermano Fumando pasto Un poco de esto, un poco de aquello Estoy cansado Quebré mi muñeca para amortiguarlo Aguanto el hervor Y el dolor que adentro yo guardo Pa' ser el mejor Lo estoy usando Toma tiempo lo dijo un hermano Fumando pasto Un poco de esto, un poco de aquello Estoy cansado Quebré mi muñeca para amortiguarlo Aguanto el hervor Y el dolor que adentro yo guardo Pa' ser el mejor Lo estoy usando Toma tiempo lo dijo un hermano En el día Gracias por ver el video.